En el gobierno no se pudieron poner de acuerdo ni en de quién era la responsabilidad. En el gobierno no se pudieron poner de acuerdo ni de cuántas personas habían muerto. En el gobierno, cuando ya habían visto el video que exhibía la negligencia, seguían culpando a los muertos de su propia muerte. Hoy hay ocho personas identificadas como presuntos responsables de esta tragedia. Están declarando ante la Fiscalía General de la República, no están detenidos. Se trata de dos agentes federales, un agente estatal y cinco elementos de la empresa de seguridad privada. ¿Cuál es esa empresa de seguridad privada encargada de la estación migratoria de la tragedia? ¿Sabe quién es el dueño? El cónsul de la dictadura de Nicaragua en México. Lo que revelamos en Latinos el 15 de febrero. Sí, guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SEXA, vigilaban la estación migratoria de Ciudad Juárez el lunes por la noche cuando ocurrió el incendio que mató a 39 migrantes. SEXA es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en México, que tan pronto fue nombrado por la dictadura de Daniel Ortega en esa posición, empezó a recibir multimillonarios contratos del gobierno de López Obrador. Ha obtenido más de 3 mil millones de pesos del gobierno federal. En los videos del incendio ocurrido en la estación de Ciudad Juárez se observa que guardias de SEXA están dentro de las instalaciones a la par de los agentes del Instituto Nacional de Migración.